Unámonos a la oración de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Amén. La enfermedad corporal también la llevamos por dentro. Por ejemplo, las heridas del cuerpo suelen surgir, es lo que siempre sucede, por violencia. Lo mismo sucede con las heridas que llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma. Y hemos mostrado una serie de comparaciones que ustedes las pueden volver a oír. Todas estas predicaciones van a ser publicadas en YouTube. Luego vamos a dar indicaciones. Me sugerían que diera las indicaciones específicas sobre cómo suscribirse, cómo entrar al canal. Muchas personas conocen ya estos servicios, otras están familiarizándose poco a poco. Entonces esa fue nuestra primera sesión, nuestro primer encuentro. Hablábamos de siete realidades que se dan en las heridas físicas y que suceden también en las heridas emocionales. Nuestra segunda sesión se refería a lo que solemos hacer con nuestras heridas. ¿Qué es lo que acostumbramos o solemos hacer con las heridas? Y nos dábamos cuenta de cosas que realmente son un poco tristes. Y es que muchos de nosotros tomamos actitudes de huida, por ejemplo, escondiendo las heridas. O si no reprimimos, tratamos de olvidar como si no hubiera pasado nada. Son situaciones que hacemos, son errores que cometemos. Nos dábamos cuenta, había una palabra un poquito así rara, ¿no? Las transacciones unilaterales. Que es como una especie de exigencia que usted le pone a la vida. Volveré a ser feliz cuando, llegaré a ser feliz cuando. Pero la vida no le dijo que sí, sino que usted, se imaginó, usted hizo un pacto, ¿no? Pero no es un pacto con la vida, no es un pacto con otra persona. Es una transacción unilateral. Y el problema de las transacciones unilaterales es que se parecen a esos noviazgos platónicos. Entonces, estoy enamorado de la reina de belleza de Australia. Ella no sabe. Es lo mismo. Es lo mismo, es un pacto unilateral. Ella no sabe, a ella no le importa, pero yo se supone que estoy enamorado con ella. Eso no sirve de nada. Entonces, las transacciones unilaterales realmente nos destruyen mucho. ¿Por qué nos destruyen mucho? Porque mientras usted tiene su vida vendida a un futuro incierto, usted está perdiendo, ¿qué? El presente. Está perdiendo su vida presente. Y cuando usted pierde su vida presente, también le daña la vida a las personas que están cerca. Porque usted no valora lo que tiene cerca. Entonces, hablábamos del caso de las personas heterosexuales que están esperando al señor de apellido, el que sí. Entonces, están esperando al que sí. Y entonces, una chica que está en esa condición, no disfruta de sus amistades, de su salud, de su trabajo, de la amistad también y de la relación con sus padres. ¿Por qué no disfruta de nada de eso disfruta? Porque está en una actitud y la actitud es, yo seré feliz, me voy a dar permiso de ser feliz cuando suceda lo que yo estoy esperando. Y si eso no va a suceder, entonces, entonces no voy a ser feliz. Esas son las transacciones unilaterales. Y luego también hablábamos de cómo a veces le damos poder a algunas heridas para que nos manejen la vida entera. Quedamos marcados por una herida y no nos damos cuenta de algo que cuando oramos todo el tiempo se hace una realidad en nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que nos acababa de decir precisamente Eduardo, que Dios es más grande, que Dios es más grande, que Dios realmente se levanta por encima de eso. Dios está por encima de esas realidades. Bueno, esas han sido nuestras dos charlas pasadas. Ahora vamos con la tercera predicación y nos vamos a centrar en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Esta charla va a tener dos partes. Primero vamos a hablar de las heridas de Cristo. Ojo, las heridas de Cristo. Porque en estos temas casi siempre hablamos de nuestras heridas. De hecho es lo que hemos realizado hasta ahora. Hablamos de nuestras heridas. Pero vamos a empezar en esta charla hablando de las heridas de Cristo. Y luego vamos a hablar de cómo el Señor a través de esas heridas nos sana a nosotros. Hay una frase sorprendente que tiene el apóstol San Pedro en el capítulo segundo de su primera carta. Ahora no sé si es el capítulo segundo o el capítulo cuarto. Usted busque por favor ahí en su Biblia para ver si es el segundo o el cuarto donde aparece esta frase. Sus heridas nos han curado, nos han sanado. Es el cuarto. Capítulo cuarto, ¿ya lo encontraron allá? Primera carta de Pedro. Y yo no me acuerdo si es capítulo segundo o es capítulo cuarto. De la primera carta de Pedro. Y es bueno que nos quede esa referencia porque es preciosa. Sus heridas nos han curado. Dice el apóstol San Pedro. Y esa frase es muy importante. Entonces, esta predicación tiene dos partes. Primera, las heridas de Cristo. Y segunda, sus heridas nos han curado. Hablemos de las heridas de Cristo. Mientras terminan de encontrar, porque no han terminado de encontrar en la primera carta de Pedro. Estamos poco eficientes en esta noche. No han podido encontrar todavía. Siguen buscando. Yo creo que ya es la hora de que alguien busque en internet. Ustedes son rápidos. Entonces, sucede que usted puede apuntar esta cita. Isaías. Es del capítulo cincuenta y dos, versículo trece. Al capítulo cincuenta y tres, versículo doce. Primera de Pedro, capítulo que? Capítulo dos, no? Versículo veintiuno. La que estábamos buscando si es del capítulo dos. Primera de Pedro, dos veintiuno. Sus heridas nos han curado. Esa es la segunda parte de esta charla. Y ahora estábamos hablando de Isaías. Y es un pasaje más largo. Cincuenta y dos, trece. A cincuenta y tres, doce. Isaías del cincuenta y dos, trece al cincuenta y tres, doce. Ok. Bueno. Que encontramos en ese pasaje de Isaías. Que es el pasaje dominante. El pasaje más importante para esta primera parte de nuestra charla. Es lo que se llama el cuarto cántico del siervo. Cuarto cántico del siervo. Si usted va a la Biblia y busca y usted se encuentra. Que es uno de los cuatro cánticos del siervo de Yahvé. En el libro del profeta Isaías. Hay cuatro textos. Que se conocen como los cánticos del siervo de Yahvé. O del siervo de Dios. Cuatro. La cita que le di. Isaías. Desde cincuenta y dos, trece. Hasta cincuenta y tres, doce. O sea que abarca. El final del capítulo cincuenta y dos. Y el comienzo del capítulo cincuenta y tres. Ese texto que le di. Es el cuarto cántico de Yahvé. Cuarto. Son cuatro. Expliquemos brevemente por qué son importantes estos cánticos. Y luego seguimos con nuestro mensaje sobre Jesucristo. Resulta que nosotros muchas veces decimos que Dios es el Señor. Que Él es mi Señor. Que Dios es nuestro Señor. Pero si te das cuenta. La palabra Señor. Es una palabra que tiene un complemento. Tiene un correlato. Si yo digo que una persona es papá. Se supone que es porque hay un hijo. Si digo que esta señora es esposa. Pues se supone que hay un esposo. Si digo que alguien es hijo. Se supone que hay un papá. Lo mismo sucede con Señor. Si una persona es Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el correlato? ¿Cuál es el correspondiente? Si alguien es Señor. Quiere decir que tiene qué. Que tiene siervos o súbditos. Bueno. Como que no hay palabra muy bonita para poner ahí. Pero vamos a decir siervo. Que es la palabra bíblica. Entonces. Como todo el tiempo estamos diciendo que Dios es el Señor. En esos cuatro hermosos textos del profeta Isaías. De los cuales solo vamos a mencionar una partecita de uno. En esos cuatro cánticos. Se describe. Cómo es el siervo de Dios. O sea. Si Dios es el Señor a nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Los. Los siervos. Pero. Cuando. Hemos pecado. Cuando nos hemos apartado de Dios. Pues no hemos sido buenos siervos. Si no hemos sido buenos siervos. Entonces la pregunta es. ¿Cómo sería un buen servidor de Yahvé? ¿Cómo sería un verdadero servidor de Dios? Esa es la pregunta que responden. Esos cuatro cánticos. ¿Cómo sería un verdadero servidor de Dios? Eso es lo que nos presentan. Los cuatro cánticos. Del siervo de Dios. O del siervo de Yahvé. En el profeta Isaías. Es decir. Alguien. ¿Cuál es esa persona? Que realmente. Proclama y muestra. Que Dios es Señor. Esa es la hermosa pregunta. Que está en los cuatro cánticos. O que viene respondida existencialmente. En los cuatro cánticos. Del siervo de Yahvé. En Isaías. Si usted busca. En la Biblia. Encuentra los pasajes específicos. Si usted busca. En internet. Encuentra reflexiones. Sobre estos cuatro cánticos. Incluso en mi canal. Usted puede encontrar. Predicaciones. Sobre cada uno de estos cánticos. Cada uno de estos cánticos. La importancia que tienen estos cánticos. Es que nos muestran. ¿Cuál es el servidor de Dios? ¿Cómo es servir a Dios? ¿Cómo es una vida? Que le da la gloria a Dios. Entonces. Le sugiero que escriba. La siguiente frase. Los cuatro cánticos. Del siervo de Dios. En el profeta Isaías. Procure escribir rápido. Por favor. Sin sentirse regañado. Los cuatro cánticos. Del siervo de Dios. En el profeta Isaías. Nos muestran. ¿Cómo es una vida? Que proclama el señorío de Dios. Los cuatro cánticos. Del siervo de Dios. En el profeta Isaías. Nos muestran. ¿Cómo es una vida? Una vida que qué? Que proclama el señorío de Dios. ¿Cómo es una vida que proclama el señorío de Dios? ¿Cómo es una vida entonces agradable a Dios? ¿Cómo es una vida? ¿Cómo es una vida bien vivida según Dios? ¿Cómo es una vida que le da la gloria a Dios? Eso es lo que nos muestran los cuatro cánticos de Isaías. Y esto es muy bello. Porque cuando los primeros cristianos trataron de describir con sus palabras los acontecimientos maravillosos que habían vivido. Junto a Cristo. Entonces ellos acudieron al Antiguo Testamento. Que eran las escrituras que ellos tenían a mano. Eran lo que ellos conocían. Y entonces ellos utilizaron textos como el que les dije de Isaías. Isaías 52.13 a 53.12 Para describir cómo era Jesucristo. Entonces viene otra frase importante para los apuntes que usted está tomando. La primera generación de cristianos. Qué bueno que usted esté escribiendo. Eso me hace feliz porque yo siento que este encuentro va a tener más vida en usted. Cuando usted toma apuntes, cuando usted recoge lo que está aprendiendo, esto va a tener más vida en usted. Entonces sigo. La primera generación de cristianos. Vio en Jesucristo. Una vida que le da toda la gloria a Dios. Eso fue lo que ellos vieron en Cristo. Una vida que le da toda la gloria a Dios. Hace poco celebrábamos la fiesta de la transfiguración. Una vida que le da toda la gloria a Dios. Toda la vida de Cristo fue lo que se pudo ver en el monte Tabor. Es decir, el monte Tabor nos muestra cómo es toda la vida de Cristo. Es irradiar la gloria de Dios. Cristo le dio toda la gloria a Dios. Pero no todo el tiempo estaba transfigurado. En la humildad de nuestra carne, Cristo sin embargo reveló la gloria de Dios. Hasta el punto de poder decirle al apóstol Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces en Cristo se refleja toda la gloria a Dios. Y por eso decimos esa frase. La primera generación de cristianos vio en Cristo una vida que le da toda la gloria a Dios. Pero la frase sigue. Y por eso la primera cristología. ¿Qué es cristología? Pues el intento de decir quién es Cristo. Según la teología. Y por eso la primera cristología ve a Cristo como el siervo de Yahvé. El siervo de Dios. Porque antes dijimos que los cánticos de Isaías nos muestran quién es el que le da la gloria a Dios. Como los primeros cristianos vieron en Cristo una vida que le da toda la gloria a Dios. Entonces, esos primeros cristianos vieron en Cristo el verdadero siervo de Dios. ¿Siervo de Dios qué significa? No es nada servil. El siervo de Dios es aquel que muestra la gloria de Dios. Aquel que proclama con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, con lo que hace y con lo que padece. Proclama la gloria de Dios. El que proclama en todo la gloria de Dios. Ese es Jesucristo. Y eso es lo que significa que Cristo es el siervo, el verdadero siervo de Dios. El santo siervo de Dios. Cristo es el verdadero servidor. Servidor, ¿qué significa ahí? El que proclama el señorío de Dios. Bueno, con esa pequeña explicación, volvamos por favor a Isaías 52.13 hasta 53.12. Es un texto absolutamente precioso que se lee todos los años el Viernes Santo. Si usted el Viernes Santo asiste a la acción litúrgica de la pasión del Señor, la primera lectura de esa ceremonia es esto que estamos diciendo aquí. De hecho la Semana Santa está llena de estos textos. Si usted tiene la saludable costumbre de asistir a la Santa Misa en Semana Santa, le cuento lo siguiente. El lunes santo, la primera lectura es el primer cántico de Isaías. El martes santo, la primera lectura es el segundo cántico de Isaías. El miércoles santo, la primera lectura es el tercer cántico de Isaías. El jueves santo, la primera lectura es el cuarto cántico de Isaías. No, así quería verlos. La primera lectura es sobre la pascua, porque acuérdate que el jueves santo es la institución de la Eucaristía. Pero el viernes santo, la primera lectura es el cuarto cántico de Isaías. O sea que fíjense cómo usted participando de estas actividades también vive de una manera más intensa su liturgia. El problema es que toca esperar a la próxima Semana Santa. Cuando llegue la próxima Semana Santa, usted estará súper atento, porque cuando llegue la próxima Semana Santa, ya usted sabe, va a llegar el lunes santo, lectura del profeta Isaías. Y usted dice, bien, bien, vamos bien. Martes, lectura del profeta Isaías. Ah, me lo dijeron. Ah, tiempos aquellos, en aquel agosto de 2019, me lo dijeron. Miércoles santo, lectura del profeta Isaías. Es del tercer cántico. Y luego el viernes santo. Viernes santo se lee esta de aquí. ¿Y qué nos dice ese cuarto cántico de Isaías? ¿Qué nos dice sobre la persona de Cristo? Nos dice algo absolutamente asombroso. Fíjate lo que nos dice sobre Jesucristo. Si yo tomara cada uno de los versículos, tendríamos que salir demasiado tarde de aquí. Solo voy a tomar uno. Cristo es el varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Esa es la descripción. Es decir, hemos aprendido que en los cánticos de Isaías aparece cómo es una vida que le da verdadera gloria a Dios como Señor. Y hemos visto que los primeros cristianos al leer esos textos, al re-leer esos textos, a la luz de la pascua del Señor. Y con la gracia del Espíritu Santo dijeron, si ese es Jesús, ese es Jesús. Entonces, la vida que le da la plena gloria a Dios, es la vida de aquel varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Esa es la vida de Cristo, resumida proféticamente por Isaías, en el cántico cuarto del siervo de Dios, en los versículos que he mencionado. Desde el 52.13 hasta el 53.12. Y vamos a repasar entonces, porque estas son las heridas de Cristo. Mira lo que fue la vida de Cristo. Mira lo que fue su infancia. Pobreza desde su nacimiento. Mira el nacimiento, mira el nacimiento más humilde. Mira ese nacimiento. Míralo en ese lugar. Míralo, míralo con los ojos del alma, míralo ahí. Y míralo pobre. Y esa fue su infancia. Pero además perseguido. Herodes entra en pánico. Herodes sabe que su mentira, porque él es un rey impostor, va a caer por tierra. Herodes sabe que su mentira está condenada a ser descubierta si aparece el verdadero Mesías. Porque el verdadero Mesías era el verdadero rey. Y Herodes se estaba presentando como si él fuera el rey. Y por supuesto que no era. Entonces Herodes entra en pánico y entonces Herodes quiere matar al Mesías. Y de noche y a prisa tiene que salir la Sagrada Familia para Egipto. Entonces esa fue la infancia de Cristo. Y a mí me conmueve pensar. Cuando Cristo empieza a crecer, ¿dónde se crió Cristo? Hay distintas teorías. Lo cierto es que había colonias judías. En muchos lugares de la cuenca del Mediterráneo. Sabemos que por ejemplo en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, había una colonia judía bastante amplia. Posiblemente allá estuvo Cristo. O en otras, es difícil saberlo. Y por la grandeza del personaje, pues muchos lugares se disputan para decir, aquí estuvo Cristo cuando estuvo en Egipto. Supongamos que fue por ejemplo en esa ciudad, en el puerto de Alejandría, al norte de Egipto. Supongamos que fue ahí. Y crece Cristo. Y Cristo niño, como buen niño preguntón, habla con la mamá. Y un día pregunta, ¿y por qué estamos aquí? Y la única respuesta es, porque te estaban buscando para matarte. Esa es la vida de Cristo. Perseguido desde su nacimiento. Es el que tiene que enfrentar la indiferencia. Es el que tiene que enfrentar aquello que describirá la carta a los filipenses. Por favor, copien otro texto. Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 al 11. Ahí nos dice la carta a los filipenses, como un hombre cualquiera. En el anonimato, en lo que llamamos la vida oculta. Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 al 11. Esa fue la vida de Cristo. Pobreza. Persecución. Anonimato. Pero los dolores más grandes del corazón de Jesús, según Él mismo le reveló a Santa Catalina de Siena. Fue el dolor de ver el pecado. De ver cómo se ofende a Dios. El gran amor de Cristo desde su infancia. Es Dios, que es su Padre. Y es el dolor de ver ofender a Dios en todas partes. Imagínate lo que es esa tortura. Imagínate lo que sería vivir en una ciudad en la que todo el mundo habla mal de tu mamá. Y la insulta permanentemente. O todo el mundo habla mal de tu papá. O todo el mundo se burla de tu papá. Eso es lo que vivió Cristo. Su Padre, su Padre del Cielo, su verdadero Padre, es ofendido en todas partes. Y por eso Isaías dice, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Cada día, no estoy exagerando, cada día de la vida de Cristo en esta tierra, fueron espinas para su corazón. Porque además, cuanto más santa es una persona, más sensible y más observadora es. Sobre todo en aquello que atañe a la gloria de Dios. Una persona que vive en la mediocridad, le da lo mismo que pase lo que pase. Pero cuando una persona empieza a amar y empieza a crecer y empieza a madurar, en su misma madurez y en su misma sabiduría le duelen muchas cosas. Y esos dolores, a veces son tan fuertes que nosotros tratamos de anestesiarnos. A nosotros nos sale callo. Nosotros formamos mecanismos de defensa y de resistencia, frente a tanto dolor que hay en el mundo, porque no podemos pensar en eso todo el tiempo. Pero una persona observadora, se da cuenta de lo que está sucediendo. El otro día en Bogotá salía de un centro comercial, estaba una señora con tres niños pequeños. Y ya uno lo primero que duda es que sean hijos de ella. Porque como alquilan niños, como venden niños, ya uno no sabe si son los niños de ella. Y uno piensa en el frío de la ciudad. Y uno piensa en estos niños sucios. Y uno piensa en esos niños rechazados. Y uno piensa en todo lo que ellos están viviendo. Y uno piensa en qué mundo estamos. Y ese es un dolor. Pero uno trata de anestesiarse. Uno trata de no pensar en eso. Cristo, Cristo no tiene anestesia. Cristo es la piel sensible y la carne viva frente a todo ello. Por eso la vida de Cristo, como también le mostró el Señor a la doctora de Siena. La vida de Cristo fue pasión de Cristo desde el día número uno. Hay gente que cree que la pasión de Cristo empezó cuando lo agarraron en el huerto de Getsemaní. Toda su vida fue pasión. Y el principal dolor de Cristo fue este. Ver cómo se ofende. Continua. Impunemente. En medio de burlas y en medio de indiferencia se ofende a Dios. Y los que deberían servir al Señor, los que deberíamos servir al Señor. Con una mayor fidelidad a veces somos los que le causamos dolores, heridas más fuertes. ¿Quiénes son los que ofenden más a Dios? Los escribas que vivían con la cabeza metida en la palabra de Dios. Un día Cristo no se aguanta y les grita. Ni ustedes entran ni dejan entrar. Tienen bloqueado el acceso a la palabra. Ni comen ni dejan comer. Y los fariseos hablan de la alianza y la alianza y la ley y la alianza. Pero son un estorbo para que la gente conozca a Dios. Y los sumos sacerdotes eran más ateos que otra cosa. No creían que hubiera resurrección. No creían en el poder de Dios. Un día también Cristo se la gritó de frente. Y les dijo a ustedes, no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Ese día Cristo les dijo lo que había sentido toda su vida. Entonces el dolor de Cristo, el dolor que Cristo arrastra, es ese. Y las llagas de Cristo son esas. Él no llevaba llagas en sus manos cuando era niño. No llevaba llagas en sus pies. Pero entiéndame, que su corazón estuvo herido. Que su corazón estuvo roto. Roto de dolor y roto de amor. De ver estas ofensas contra Dios y el cinismo con que se realizan. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ver el pecado, la dureza, el cinismo, la injusticia establecida, la opresión a los más pequeños. Y el demonio haciendo fiesta. Confundiendo a la gente. Por eso nos dice la escritura que Él, en un momento dado, dice, me conmuevo por ellos. Son como ovejas sin pastor. Cristo llevaba demasiados años. Viendo que la gente es así, aturdida, ignorante, confundida. Como vemos también ahora. ¿Cuántas personas he visto yo? Que parecían buenos católicos. Y tienen un cáncer y empiezan a buscar en los médicos y en la medicina tradicional. No le funciona. Entonces, bueno, capítulo número 2. Vamos a ver si entonces, con los brujos. Y entonces vamos a ver. Y la gente se va apartando de Dios y va resultando en cualquier cosa. O se va a un culto protestante. Porque allá están sucediendo los milagros. ¿Cuánta gente ha dejado la fe por buscar un milagro? ¿Cuánta gente ha dejado la fe por buscar una superstición? ¿Cuánta gente ha dejado la fe por buscar un amor? Hay personas que tienen sus principios morales, pero tienen una gran soledad afectiva. Porque están esperando a el que sí. Y cuando aparece el que sí, resulta que el que sí es un ateo. Pero, ¿qué hombre tan bien parecido? ¿Qué ateo tan bonito? ¿Serán así todos los ateos? Entonces, le llegó el amor de su vida, pero le llegó en forma de ateo. Le llegó el amor de su vida, pero le llegó en forma de protestante. Le llegó el amor de su vida, pero quién sabe cómo será. Y la persona cuando suceden esas cosas, entonces empieza a sacrificar sus principios. Yo he visto mamás católicas recomendándoles a sus hijas aborte para que no se le dañe la carrera. Y son católicas, pero cuando ya les toca el problema, ahí en la casa, en la casa. Cuando ya no es la hija de la vecina, porque si es la hija de la vecina es una perra. Pero si es mi hija, es mi hijita, que mi hijita no puede perder su carrera, por Dios. Si mi hijita habla tres idiomas, por Dios. ¿Qué la vamos a poner ahí a criar? Un muchachito, que además un sujeto ahí, que yo creo que de ninguna manera la va a apoyar. Y mejor que se desaparezca el desgraciado ese. Y todo eso lo ve Cristo. Esa es la vida de Cristo. Tenemos que entender que la vida de Cristo fue una vida llagada. Llagada por todo esto. Y si usted mira grandes santos como Maximiliano María Colbe, como el Padre Pío. Usted se da cuenta que son santos llagados. Usted no crea que el Padre Pío llevaba solamente los estigmas de Cristo en sus manos. Él tenía su corazón herido. Él le dolía el pecado permanente del mundo. Y por eso exigía su cuerpo al máximo para derrotar el pecado del mundo. Especialmente a través del confesionario. Las largas horas de confesión son la cuota que el Padre Pío, en su amor excelso, en su amor dulce, en su amor intenso por Jesús. Esa era la cuota que ponía el Padre Pío para aliviar algo al corazón de Cristo. Estas palabras, tal vez no las entienden todos aquí, pero hay gente que me está entendiendo. Y hay gente que está entendiendo que esto significa que también nosotros tenemos que hacer penitencia. Que también nosotros tenemos que llevar una vida sobria y santa, sabiendo que el camino es largo. Entonces la vida de Cristo fue ese dolor. Los primeros dolores que él encuentra son los de la pobreza, la indiferencia y la persecución de su infancia. Luego encuentra el dolor del pecado. Y luego, ¿qué más encuentra? El dolor de la soledad, el dolor del cansancio, ya cuando empieza su ministerio público. Yo estos meses últimos he estado tan conmovido por aquel pasaje del Evangelio, en el que dice la Escritura que lo llevaron a una barca, y dice la Escritura, lo llevaron tal como estaba. El solo hecho de que diga lo llevaron, ¿qué significa? Que estaba desmayado, que estaba exhausto, que se había quemado, que había llegado a su límite. Que ya el cuerpo, su cuerpo bendito, su cuerpo santísimo, ya no le daba más. Así nos amó Cristo. Eso es lo que uno tiene que entender. Que nos amó hasta el extremo. El extremo no fue solo la cruz. La cruz fue la culminación bendita de todo el amor que había dado en toda su vida. Pero nos amó así todos los días, y nos ama así todos los días, todos. Ese es el amor que él nos tiene. Y el amor que él nos tiene, no se cansa, y eso es lo que a uno le asombra. Su cuerpo queda reventado, exhausto, lo tienen que llevar desmayado a la barca. Porque ya no había más fuerzas en él. Entonces en ese pasaje, nos dice la Escritura, que ahí es cuando se presenta la tempestad, la Escritura dice, que él estaba dormido. La palabra correcta no es dormido. Él estaba desmayado. Hay una palabra en inglés que describe esto, pass out. La persona que está en el límite, la persona que ya no da más. Así nos amó él. Es el cansancio hasta el límite. Es el cansancio físico. Es el cansancio emocional. En una tarde tuvo que atender prácticamente a todo el pueblo de Cafarnaúm, nos dice. El Evangelio según San Marcos. Y después de gastarse hasta la noche, hasta que despidió al último, hasta que bendijo al último, hasta que sanó al último, hasta que exorcizó al último. Cuando ya se fueron todos, se queda él. Y al otro día, se levanta temprano. Tanto que los apóstoles no lo encontraron. Sale temprano. Y lo encuentran orando por allá. Esa es la vida de Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como Él ha sufrido por nosotros. Verse rodeado de ingratitud. Verse rodeado de indiferencia. ¿Quién de ustedes, por favor, tiene el corazón tan duro? ¿Será que alguno aquí presente tiene el corazón tan de piedra? Como para no sentir dolor. En ese pasaje del Evangelio en que Cristo ve que regresa el leproso curado. Y entonces dice. ¿No quedaron curados todos? ¿Sólo ha vuelto este extranjero para darle la gloria a Dios? ¿Quién no siente en esas palabras un lamento de amor divino? ¿Quién no siente en esas palabras el dolor de un hombre que lo está dando todo y que está recibiendo tan poquito? Por eso dicen los santos que cuando llegó la pasión de Cristo. El único consuelo humano que tenía nuestro Señor Jesucristo. Era la presencia de su Santísima Madre. Y por eso impacta tantísimo el momento en el que Él le dice a esa mujer. Ahí tienes a tu hijo. Porque ese es el momento en el que se está desprendiendo hasta de ella. Hasta de ella. Desnudo, roto, despreciado, traicionado por los amigos, despedazado por los enemigos. Lo único que le queda es su mamá y la acaba de entregar. Por eso, cuando uno entra en este camino, cuando uno se va dando cuenta que ha hecho Cristo, entonces uno repite lo que tenemos en la Carta a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí. Yo quiero que tú percibas, hermano querido, hermanita amada en Cristo. Quiero que tú percibas que tienes a tu favor un depósito infinito de amor y de poder. De amor poderoso. De potente amor. La Carta a los Hebreos nos dice. Ustedes se han acercado. Eso está por allá como en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Ustedes se han acercado al monte Sion, la ciudad del Dios vivo, la multitud de los ángeles en fiesta. Se han acercado a una sangre que habla mejor que la de Abel. Hermanos, nosotros nos hemos acercado a la sangre del Cordero. Nosotros nos hemos acercado a la sangre de Cristo. Y esa sangre habla mejor que la de Abel. Alguno de los padres de la iglesia hacía un comentario sobre esa frase en la Carta a los Hebreos en estos términos. La sangre de Abel reclamaba venganza. La sangre de Cristo grita perdón. Es muy importante que toda persona, no importa su raza, clase social, orientación sexual o lo que le quieras decir. Es muy importante que toda persona entienda que tiene a su favor un grito de amor y de perdón. Y que ese grito de amor y de perdón se ha pronunciado, ha estallado en la cruz. Y ha estallado y ha salido del corazón que nos ha amado con mayor intensidad y pureza en todos los siglos. Y ese es el corazón de Jesucristo. Cuando hablábamos en nuestra charla pasada de cómo esta ideología de género quiere que la gente esté todo el día dándole vueltas a su sexo y su sexo y sus genitales y sus derechos y lo que yo soy y mi identidad sexual. Y a ver, ¿qué voy a hacer por la mañana? ¿Qué voy a hacer por la tarde? Rompe ya, rompe ya en el nombre de Jesús, esa obsesión sexual, hoy aquí, rompela en el nombre de Cristo. Es estar pensando a todas horas, yo que soy, a mí que es lo que me gusta, no como que ya no me gusta, como que sí me gusta. Rompe ya eso, rompelo. Por eso, la persona obsesionada con sus resultados económicos, con sus negocios, la persona obsesionada con su trabajo o con un afecto, la persona obsesionada es una persona que en el fondo está doblegada sobre sí misma. Los evangelios nos cuentan de una mujer que había sido atacada por el demonio y un fruto corporal de ese ataque del demonio es que la pobre mujer estaba encorvada. Llevaba 18 años encorvada. No podía ver sino el piso y verse a sí misma. Siempre he creído que ese pasaje es el resumen de lo que el demonio quiere hacer con nosotros. Que estemos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos. A ver qué soy. Soy hombre con tendencias de hombre, hombre con tendencias de mujer. Soy transexual con gustos de lesbiana. ¿Qué soy yo? A ver, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y de vueltas, y de vueltas, y de vueltas. Y mire al piso. Y mire su ombligo, y mire sus genitales a todas horas. A ver qué soy y qué me gusta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted no tiene que vivir así. Usted tiene una sexualidad, usted tiene una afectividad, usted tiene unos negocios, usted tiene dinero. Usted tiene muchas cosas. Pero ninguna de esas cosas tiene que atraparlo a usted. Sí, yo sé que usted tiene una historia sexual. Sí, lo sé. Pero su historia sexual no tiene por qué atraparlo a usted. Ni tiene por qué ser el protagonista de su vida. Nadie tiene que ser, nada tiene que ser el protagonista de su vida. Pero eso no me lo vas a entender, a menos que te asomes al océano del amor de Jesucristo. El día que uno empieza a conocer cómo sufrió y cómo amó Cristo. Y cómo sufrió y cómo amó. Y cómo sufrió y cómo amó. Ese día, sin que tú misma te des cuenta. Sin que tú mismo te des cuenta. Ese día Cristo empieza a ser el hermoso, el glorioso, el bendito protagonista de tu vida. Porque todo lo que quiere hacerle guerra a Cristo, quiere mantenerte así, encorvado. Viendo a todas horas, yo tengo mi problema. Su problema cuál es, que no tengo plata. Su problema cuál es, que tengo unas tendencias sexuales. Su problema cuál es, que no estoy solo. Su problema cuál es, y así, así nos quiere el demonio. Encorvados, encorvados, incapaces de mirar el cielo, incapaces de cantar la gloria, incapaces de sonreír, incapaces de decir la palabra, gracias. Gracias. Pero viene Jesús, viene Jesús. Y la fuerza de Jesucristo, la fuerza del amor de Jesucristo, lo va cautivando a uno. Para que mis palabras no lleguen solo al exterior de tus oídos, sino para que mis palabras puedan tocar tu corazón, se necesita que alguien te predique por dentro. El predicador interior se llama el Espíritu Santo. Entonces, imagínate que este predicador, que hace lo que puede, imagínate que este predicador recibiera unción poderosa del Espíritu Santo. Pero todavía algo mejor. Imagínate que esta asamblea, esta, esta asamblea, y cuando reciban este video y este mensaje, imagínate que esta asamblea se llenara del poder del Espíritu Santo. Solo imagínalo. Imagínate que pasaría, imagínate que sucedería en tu vida, si esta asamblea, si tu corazón, si tu vida, se llena de la unción del Espíritu. Imagínate que pasa. Lo que va a suceder, es que de una manera, mil millones de veces superior a cualquier palabra humana, infinitas veces superior a cualquier palabra humana, una predicación va a suceder en tu corazón. Eso se llama la persuasión del Espíritu. Y cuando el Espíritu te persuade interiormente, tú sientes, eso es lo que yo estaba necesitando. Esto es lo que me hacía falta. Y cuando tú sientes que te llega esa palabra, esa palabra, te llega esa certeza, que no te la puede dar ningún pobre pecador, incoherente y miserable como yo. Esa predicación interna, que es la predicación del Espíritu, cuando llega esa fuerza del Espíritu en ti, te persuade, te convence. Y ese convencimiento, esa convicción interna que te da el Espíritu, es la que te lleva a decir, Jesús es mi Señor. Y en ese momento, todas las obsesiones, todas, comparecen ante el tribunal de Cristo. Y en ese momento, todos los ídolos, comparecen ante el tribunal de Cristo. Y ahí te recuerdo el texto que ya citábamos ayer, Daniel capítulo 13. Los ídolos caen de bruces ante Dios. Los ídolos caen. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Dice el Salmo. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Por eso, mientras yo sigo predicando, tú por favor pide en tu corazón el auxilio del Espíritu Santo. Porque es el predicador interior del Espíritu. Es decir, el predicador interior, que es el Espíritu, el que puede hacer la obra en ti. Ninguna palabra humana es suficiente. Porque a una palabra humana siempre le responde otra palabra humana. Te voy a dar ejemplos de las resistencias que nosotros tenemos. Y con esto ya entramos a la segunda parte de nuestra predicación. Cómo nos sanan las llagas de Cristo. Las resistencias que nosotros ponemos son las siguientes. Doy ejemplos solamente. Ah, pero usted qué va a entender. Tengo un problema matrimonial y usted es célibe. ¿Qué va a saber de eso? Usted no entiende nada. No sabe nada. Usted no sabe lo que es despertarse uno y saber que en la casa del lado vive la suegra. Usted no sabe lo que es eso. Usted no tiene ni idea. Usted no sabe lo que es tener que pagar un arriendo y no tener el dinero. Usted no sabe. Ese es un engaño del demonio para desautorizar la palabra de un predicador. Usted no sabe. Y entonces tú pones la sombrilla de usted no sabe. Y con la sombrilla abierta de usted no sabe. El aguacero de la gracia de Dios no te toca. Pusiste el paraguas. Llovían bendiciones. Llovía, gracia de Dios. Y tú con el paraguas abierto ahí. Y el paraguas es. Ese cura no sabe lo que es esto. Y como no sabe, y como no sabe, y como no entiende, ya se fue. Ahora sí puedo quitar el paraguas. Eso es lo que quiere el demonio. Que nosotros pongamos el paraguas. Otras veces, como dice Santo Tomás de Aquino, el demonio quiere jugar con nuestra imaginación o con nuestra memoria recordándonos. Hay un cómico español muy simpático que hace series de videos. La mayor parte de ellos cortos. Sin que reciba yo dinero alguno, el nombre de él es José Mota. O ese tal vez es un nombre artístico. Algunos videos de él me gustan mucho. Es realmente un verdadero actor. Bueno, entonces José Mota tiene una serie de videos en donde juega con la palabra Y si, si. Yo creo que no. Pero, y si, si. Y él juega con esa palabra, hace chistes con eso. Bueno, ese y si, si. Es también, en algunas circunstancias, una estrategia del enemigo para que uno no se convierta, para que uno se endurezca. Entonces, por ejemplo, hablábamos de las personas que están haciendo la transacción unilateral, ¿no? Las personas de las que hablábamos ayer, que tienen transacción unilateral. Entonces, la persona dice, bueno, yo ya a esta edad, yo ya debo concentrarme es en servir a Dios. Yo tengo que concentrarme es en mi conversión, aumentar la oración, porque yo creo que ya ese señor, mister perfecto, no va a llegar. Pero, y si, si. Ahí es donde entra la frase, el chistoso. Y si, si llega. Entonces, tú estás oyendo la predicación, y la predicación te dice, ríndete a Cristo. Cristo es el Señor. Él es el que derriba a los ídolos. Y tú ya sientes, sí. Yo tengo que darle a él en el primer lugar, porque yo he perdido la vida buscando a alguien que no va a llegar. Pero, y si, si. Entonces, ese es otro freno que pone el demonio. Que no me oiga José Mota, porque no le va a gustar que yo lo compare, ¿no? Porque él no lo dice en este contexto. Él lo dice como una frase chistosa. Pero es que me sirve mucho para esta predicación. Entonces, usted ya estaba a punto de convertirse. Y usted dice, no, realmente yo no debo seguir andando con ese hombre casado. Yo creo que es mentira todo lo que me ha dicho, que ya se separó. Sin saber si se separó. Que ya metió proceso en un día. Todos los separados, eso, besan y abrazan y manosean. Y tranquila mamita, que ya casi me sale el proceso. Y le sale de todo menos el proceso. Y entonces, ella sabe, y eso abraza, y es el hombre pulpo y manosea. Y entonces, ella dice, no. Yo ya no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir, yo soy el segundo plato. Yo no tengo que dejarme, yo tengo que hacerme respetar. A mí me han dicho muchas veces, yo tengo que hacerme respetar. Eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Yo tengo que acercarme a Dios, eso no va a funcionar. Pero y si, si. Entonces, el pero y si, si. Esa es una enfermedad. Yo les he hablado aquí de enfermedades. Una enfermedad es el pero y si, si. En otra predicación, que no sé si fue en este lugar, porque ya a esta edad uno se le olvida donde ha predicado. Hablamos de otra enfermedad, que es la enfermedad del esquetú. No sé si eso fue aquí. ¿No fue aquí? Bueno, entonces, búsquela, que por ahí en alguna parte está la predicación de la enfermedad del esquetú. La enfermedad del esquetú es una enfermedad que se da en las parejas. Que consiste en que usted me va a decir algo y yo le digo, esquetú. Entonces se llama la enfermedad del esquetú. Y el esquetú es una enfermedad terrible porque es la mutua acusación que lleva que muchas relaciones que hubieran podido salvarse, se hundan. La enfermedad del esquetú. Esta es otra enfermedad que se llama la enfermedad de pero y si, si. Escriba ahí, enfermedad del pero y si, si. Claro, la enfermedad del pero y si, si es muy importante. Entonces uno no sale del pecado, ¿por qué? Por eso, por el pero y si, si. Pero y si, si. Y qué tal que sí, y qué tal que sí, sea verdad. Y verdad que esa señora es una bruja que lo maltrata. Y verdad que ese matrimonio es inválido. Y verdad que ya metió el proceso. Y verdad que le va a salir como en dos meses. O en dos años. O en veinte años. O en doscientos años. ¿Por qué? Porque cuando una persona está dominada por la pasión. Está dominada por la imaginación. Está dominada por el enamoramiento. La zona del cuello para arriba no funciona muy bien. No ve, no oye, no entiende. Eso del cuello para arriba. Esos doce pares craneales que hablan los de la anatomía. No funcionan. No funcionan. Entonces la persona está con el pero y si, si. Mire, la señora muy juiciosa puso ahí. Enfermedad del pero y si, si. Entonces el demonio juega con uno de esa manera. Entonces uno tiene la enfermedad del pero y si, si. Y cada vez que se va a convertir, esto lo utiliza mucho el demonio especialmente en el área afectiva y el área sexual. Y cuanto más metida está una persona en la lujuria, cuanto más metida está una persona en la pornografía, cuantas más experiencias raras, exóticas de sexo ha tenido una persona, más lo atrapa. Porque eso hace que la persona todavía sienta, bueno, pero quizás se puede lograr otra cosa. Quizás todavía me falta un placer por probar. Quizás ya casi me va a llegar esa pareja perfecta, sea homosexual o heterosexual, ya casi me va a llegar. Y entonces la persona está con la enfermedad de él, pero y si, si. Pero y si, si me va a llegar la pareja perfecta. Y entonces se le destruye una relación, ayer decíamos que muchas de esas relaciones ni siquiera duran. Se le destruye una, pero ya casi va a llegar la perfecta. Y se le destruye otra y se le destruye otra y la persona sigue todavía. Eso es muy triste. Entonces esas son estrategias del enemigo, son estrategias del demonio. Hay otra estrategia del demonio. Que se llama la lupa. A ver, ¿cuál fue la primera estrategia del demonio que dijimos? La primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Desacreditar al predicador, ¿no? Esa fue la primera. Ese cura, eso no sabe de eso, es él no sabe de eso, no sabe, no sabe. No sabe, no sabe, no puede saber nada. No entiende nada. La segunda es el pero y si, si. La tercera estrategia que vamos a mencionar, que también es estrategia del enemigo para que uno no se convierta, porque de eso es de lo que se trata, se llama la lupa. ¿Y en qué consiste la lupa? En agrandar un obstáculo que es real, pero como para presentar lo imposible. Entonces te voy a contar lo siguiente. Resulta que hoy por hoy hay unas lupas buenísimas. Hay lupas que logran aumentar 10 veces el tamaño. Y debe haber lupas todavía mejores que esas. Fíjate que digo lupa y no digo microscopio. Microscopio sería mucho más. Entonces, tomemos una hormiga que mide, simplifiquemos, un centímetro. Eso quiere decir que con una lupa de esas poderosas, la hormiga se ve de 10 centímetros. Una hormiga de 10 centímetros, eso ya empieza a ser un monstruo. La estrategia de la lupa en qué consiste. Es una estrategia que utiliza el demonio para que tú no te conviertas. La estrategia de la lupa consiste en que tú encuentras una dificultad. Y el demonio te la presenta tan terrible, tan dolorosa, tan escandalosa, tan profunda. Entonces, por ejemplo, toda comunidad tiene seres humanos, ¿sí o no? Porque las comunidades, los grupos de oración no van a ser con ángeles, ¿cierto? Los santos ángeles nos acompañan, nos protegen, interceden por nosotros. Pero la comunidad la hacemos básicamente seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos reunimos los seres humanos, siempre en los seres humanos, ¿qué va a haber? Diferencias, incoherencias, envidias, mentiritas, orgullos. La mayor parte de las veces usted no le da demasiada importancia a eso. Usted trabaja, por ejemplo, en una fábrica, usted llega a su fábrica, y resulta que ese día el portero, en vez de saludarla y decirle buenos días, lo único que dijo fue, ¡jum! Y a uno no le gusta que lo saluden con un ¡jum! Pero usted no le pone problema a eso. Usted simplemente va a su puesto, usted trabaja, usted gana su sueldo, y si el hombre al otro día le dice, ¡muy buenos días, señorita! O si al otro día le vuelve a decir, ¡jum! Eso no le importa a usted. O sea que usted, cuando tiene esa clase de problemas, en otros espacios de su vida, usted no le da tanta importancia. Pero usted va al grupo de oración, y usted entra al grupo de oración, y se encuentra con que el director de la comunidad, o los miembros de la comunidad, o una señora con la que yo nunca me entendí bien, yo con esa señora, mire, yo desde el primer momento que la vi, no sé, como con una actitud, como con una prepotencia, una cosa, es que no era, es que no era sino mirarla. Y preciso, preciso, llegué yo, mira, saludó a todo el mundo, pero no me saludó a mí. ¿Y eso qué significa? Eso significa que son todos unos hipócritas, irán a las últimas pailas del infierno. Yo a ese lugar, yo a ese lugar no vuelvo, porque son unos hipócritas, yo ya no vuelvo, porque no vuelvo. ¿De qué está sufriendo esa persona? Está sufriendo de... La lupa. En cualquier otro lugar que le pasara eso, no le ponía problema. Pero como le sucedió en el grupo de oración, y como el demonio tiene demasiado interés en que usted se salga de su grupo de oración, en que usted se salga de su comunidad, por algo advierte la carta a los hebreos, no abandonen sus asambleas, no abandonen sus comunidades. ¿Por qué lo advierte? Porque cuando usted separa, este ejemplo lo he dicho muchas veces, usted tiene un árbol precioso, frondoso, usted separa una rama, en el momento en el que usted separa una rama, ¿de qué color son las hojas? Verdes. O sea, que usted separa la rama y todavía las hojas están verdes, frescas, bonitas, y si se tiene flores, las flores todavía están bonitas, frescas, lozanas, preciosas, aromáticas. Ese es el problema de separarse. Cuando uno se separa de la comunidad, cuando uno se separa del grupo, cuando uno se va de la iglesia, uno al principio no siente nada. Cuando Lutero y sus secuaces se fueron de la iglesia católica, al principio parecía que no había pasado nada. Porque al principio las ramas están de color verde. Pero deje pasar un tantico, como dicen por aquí, deje pasar un tantico y ¿qué sucede? Se reseca y se muere. Y lo mismo le pasa a uno, uno se separa de la comunidad y uno dice, no, ya tengo todo claro, tengo todo muy claro, ya sé cómo son las cosas, yo sé dónde está el bien, dónde está el mal, tengo todo perfectamente claro. O sea, usted se siente verde, pero eso tarde o temprano se paga. Usted se seca. Y cuando se seca, dice Jesús, llega al fuego y lo quema. Entonces, ¿qué pasa? Que el demonio tiene una estrategia que se llama la lupa. ¿Y la lupa qué es? Que a usted todo lo que le suceda en la comunidad, le duele. Ay, 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 ay. Entonces usted llega a la casa, ¿y qué pasó? Terrible, terrible, terrible. ¿Qué le hicieron? ¿Pero qué le hicieron, papito? No me dieron la paz. No me dieron la paz. Hubo dos personas que no me dieron la paz. Eso se llama la... La lupa. Pero es pura estrategia del demonio. Que usted se concentre tanto en las imperfecciones humanas, que usted se obsesione tanto con que no es eso, allá hay envidia, allá hay chisme. Cuando yo oigo a una persona que habla así, me parece casi verle aquí al demonio que le está diciendo con su aliento de azufre, ¡sálgase, sálgase, sálgase! ¡Sálgase! Yo le dije que no entrara, pero ya que fue bruta, ¡sálgase! Entonces, hay tres estrategias principales con las que el demonio quiere sacarlo a usted y alejarlo de Cristo. Porque lo que el demonio quiere no es tanto alejarlo de la comunidad, lo que quiere es alejarlo de... de Cristo. Y esas tres estrategias son desacreditar al pastor, al predicador, al sacerdote, al obispo. Desacreditarlo. Esa es una. Por supuesto que todos tenemos defectos. El papa tiene defectos. El obispo tiene defectos. Es lo que dice eso. No me confieso con un sacerdote. Ese es el ejemplo, exactamente. Entonces, desacreditar al sacerdote. Al pastor legítimo. Desacreditar al pastor legítimo. Esa es una. La segunda, ¿cuál era? Pero y si, sí. El pero y si, sí. Es que yo sigo apegado a mi pecado. Como que, como quien dice, ¡Está bonita! ¡Está bonita la propuesta de Cristo! Pero espere, le doy otro chance al pecado por si acaso. ¿Qué pasa? Ese es uno. Ese es uno. ¡Pere! 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 Le doy otro chance al pecado por si acaso. ¿Qué tal que sí? ¿Ah? Es el famoso, pero y si, sí. Y eso es muy grave. Y la tercera estrategia se llama la qué? Esquetú. La lupa. No, el esquetú. Ese es de otra predicación. No me confunda porque ya estos años, Dios mío. Entonces, la tercera estrategia del demonio se llama la lupa. ¿Y la lupa qué es? Que yo agrando y agrando los defectos humanos. Y siempre tendré una disculpa porque ¿dónde voy a encontrar una comunidad perfecta donde no haya nada de arrogancia, nada de soberbia, nada de mentira, nada de envidia? No, hombre, en todas partes uno va a encontrar. Y cuando no encuentran nada, entonces dicen, no sé, me sentía como mal. Como me dio una rabia hace unos años, una muchachita que estaba siguiendo un camino de consagración en una especie de instituto secular. Iba muy bien la muchachita, hombre, iba bien, la muchachita iba bien, créame que iba bien la muchachita. Y de repente, no, que se sale. Y entonces le digo yo, pero es que yo en esa época no tenía paciencia. Esto que usted está viendo de la versión paciente. Esta es la versión paciente, o sea, calcule cómo era la... Oiga, y me dice la muchachita esta que no, que abandona su proceso vocacional. Y le digo, pero ¿cómo así? ¿Y por qué? Y como no encontró, a pesar de la lupa, porque tenía una lupota así para ver dónde estaban todos los defectos de todas las otras niñas, dónde estaban todos los defectos de todo, como no encontró nada, entonces mire con lo que sale. La verdad es que yo no sé, yo como que no me veo ahí. Yo dije, yo mejor me despido, me voy para mi casa, porque aquí va a suceder una tragedia. Entonces, dése cuenta, tres estrategias del demonio para que usted se separe de Cristo, separándose de la iglesia. Este tema es importante, este es un subtema, se llama. Tres estrategias del demonio para que usted se separe de Cristo, de ese amor de Cristo, de ese océano del amor de Cristo y usted se lo pierde. ¿Y se lo pierde por qué? Por las estrategias del demonio, que son cuáles, desacreditar al pastor legítimo. Pastor legítimo, porque obviamente si no es verdadero pastor, hay que salir de ahí. Pero desacreditar al pastor legítimo. Segundo, pero y si, sí, ¿qué significa? Voy a darle otra chance al pecado. Y tercero, la lupa. Bueno, y aquí viene lo más bello. ¿Y cómo logra Cristo? ¿Cómo logra Cristo? Vencer todo eso. ¿Cómo logra Cristo vencer todo eso? ¿Cómo logra Cristo? Esto, esto me fascina, no sé, me llena de amor. ¿Cómo logra Cristo? Con tanta resistencia, con tanta pared, reja, aduana, blindaje, muro que le ponemos. ¿Cómo logra Cristo llegar al corazón humano? Es que eso es algo absolutamente precioso. Por eso dice el mismo Señor Jesús, que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo. Es que tiene que haberla. Es una victoria muy grande. Y por eso es una victoria muy grande, que usted hoy le diga al Señor Jesús, te amo y te recibo. Te amo y te recibo como mi Señor y Salvador. Y yo quiero que tú reines en el centro de mi corazón y que derribes todo ídolo y que tú seas mi victoria. Como dice el Salmo, di a mi alma, yo soy tu victoria. Y agregaba San Agustín, díselo, que lo pueda oír. Dile a mi alma, yo soy tu victoria. ¿Cómo se las arregla a Cristo para vencer todo eso? Hay tres estrategias, tres estrategias, así como son tres estos obstáculos terribles del demonio, hay tres estrategias que son muy frecuentes. Dios nunca se repite, Dios puede hacer nuevos caminos, Dios puede romper el Mar Rojo por donde Él quiera, ¿cierto? No le vamos a ordenar a Dios, tienes que abrir el Mar Rojo por aquí, tienes que abrirlo por aquí, Él verá por dónde, ¿cierto? Pero hay estrategias que son preciosas y que demuestran la eficacia de antiguos métodos pastorales. El primer recurso que utiliza el Espíritu Santo se llama atención sostenida en el misterio de Cristo. Atención sostenida. Porque, como en últimas, lo que quiere el enemigo que es, todas esas bobadas de que no es que me miraron mal, es que hay nadie siquiera, ya todos son unos hipócritas y además, ese padre no sabe nada y además, pero y si, si, ¿no? Entonces, todas esas estrategias del enemigo son separarlo usted de la comunidad, pero en el fondo lo que Él quiere es separarlo de, de Cristo, de eso es de lo que se trata. Que usted le dé tanta importancia a los defectos humanos que usted se vaya de Cristo, de eso es de lo que se trata. Entonces, la primera estrategia se llama la atención sostenida. Mire, en la Iglesia Católica hay recursos preciosos para eso. Y son tan sencillos esto, el Santo Rosario. Mire, el Rosario, usted no crea que yo le voy a hablar aquí de ciencia de cohetes, el Rosario, el Santo Rosario, orado con pausa, con amor, con perseverancia, es poderosísimo. Porque el Santo Rosario es, es el PowerPoint de la eternidad. Te va presentando como en diapositivas, te va presentando cada escena de la vida de Jesús, cada escena. El, el Rosario lo han dicho muchos y es verdad, es el Evangelio hecho oración. Tú estás rezando el Santo Rosario, es sólo uno de los ejemplos. Lo mismo vale para el Viacrucis, lo mismo vale para la Coronilla y lo mismo vale por ejemplo para la lectura asidua de la Palabra de Dios. Asidua, sobre todo de los Evangelios. Todo lo que te haga volver, por eso se llama atención sostenida, atención sostenida. a medida que tú vuelves y vuelves llega el momento en el que el pecado cada vez tiene menos capacidad de convencerte de manera que ese famoso pero y si si cada vez tiene menos fuerza y cada vez tú dices no, 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 ya no, yo ya no estoy para eso, ya no más, ya no más, ya no estoy para eso y empiezas a ser libre, empiezas a ser libre y lo mismo el pecado te dice no, que los sacerdotes y que los sacerdotes son unos ineptos son unos incoherentes manada de hipócritas y hay gente que lo insulta a uno peor pero precisamente a través del santo rosario a través de la oración tú dices pues es que en vez de estar criticando y murmurando lo que debo hacer es orar por ellos y el día que tú dices ya no voy a murmurar más de los sacerdotes sino voy a orar por ellos el demonio pega un grito de desesperación y se va de tu casa y se va de tu casa porque es poderoso que tú digas voy a orar por la iglesia no me gusta este papa me preocupa este papa no me gusta ese obispo no me gusta ese párroco que me tocó porque a toda parroquia le tocó un párroco bonito y a nosotros nos llegó esto voy a orar voy a orar el día que tú te resuelves a orar por tus legítimos pastores ese día el demonio da un grito y se larga y se larga porque estás recuperando la unidad de la iglesia entonces la atención sostenida es algo muy poderoso es algo muy muy poderoso pero fíjate que la atención sostenida es atención sostenida ¿a quién? ¿a quién? a Cristo es volverte una y otra vez a Cristo una y otra vez a Cristo o sea que nos interesa el rosario pero nos interesa como un camino medio o instrumento para mirar a Cristo volver a Cristo regresar a Cristo nuestra atención en Cristo eso es lo que nos interesa el rosario bien rezado es la oración más cristológica que te puedas imaginar esas personas que van a la santa misa cada vez con mayor atención esas personas que hacen los ejercicios por ejemplo de un mes eucarístico esas personas que hacen un ejercicio yo voy a hacer las 40 las 50 horas 50 horas de adoración y voy a asistir y me voy a y voy a perseverar esas personas que dicen tengo vigilia mensual voy a hacerla esas personas que dicen todos los días voy a pasar por el santísimo aunque sean 5 minutos fíjate todos los ejemplos que te estoy dando y todos esos ejemplos a donde van se llama atención sostenida y la atención sostenida vence vence llega un momento en el que Cristo está imprimiendo la fuerza en ti está imprimiendo la fuerza de su evangelio en ti y además el verlo a él tan desvalido tan dolido y entender lo que decimos en el credo por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y padeció todo eso es por nosotros y por nuestra salvación de hecho el credo en sí mismo tiene fuerza de esto atención sostenida usted esas prácticas bonitas eso de rezar 33 veces el credo pero todas esas oraciones todas esas devociones todas esas prácticas hay que hacerlas de qué manera Cristo 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 estoy mirándolo a él estoy volviendo sobre él paso a al santísimo mira una persona que estuvo metida profundamente en la idolatría de la ciencia fui yo yo lo cuento en mi testimonio que está ahí en internet yo estuve metido en la idolatría de la ciencia yo estaba tan absolutamente fascinado con el conocimiento científico que para mí mis grandes referencias eran aquellos científicos que de tanto amar la ciencia ni siquiera se habían casado caso de Isaac Newton esos eran mis héroes esa era la gente que a mí me interesaba esa era la gente que merecía todos los elogios de parte de mi corazón oiga y el señor me sacó de allá y en la etapa final de mi discernimiento vocacional en la etapa final yo practique esto que les estoy diciendo por eso les digo que es poderoso porque ustedes están hablando con un ex idólatra mi idolatría era el conocimiento científico yo era un idólatra y están hablando ustedes con un ex idólatra y precisamente porque conozco eso yo sé que esto vale a mí el espíritu santo me fue empujando a una capilla que quedaba cerca de la universidad nacional la capilla de la parroquia del santísimo sacramento que queda ahí unas cuantas cuadras de la universidad nacional en bogotá y yo iba a esa capilla y yo entraba ahí yo ni siquiera sabía mucho de qué orar pero yo sabía que ahí estaba el señor y en cada visita el señor derramaba dos goticas dos goticas de su colirio en mis ojos y mis ojos empezaban a ver y cada vez que lo visitaba el señor ponía sus benditas manos sobre mis oídos y yo le empezaba a oír y cada vez que lo visitaba el señor añadía uno o dos fósforos de su hoguera en mi corazón que empezaba a arder de amor por él y aquí me tienes el señor vence el señor vence el señor es grande eso se llama atención sostenida la atención sostenida vence y tú te das cuenta que llega el momento en el que no es que desaparezca el pasado sino que el pasado ya no tiene poder sobre ti no tiene poder ni lo que antes te interesaba tanto ni lo que antes te dolía tanto ni lo que antes era tu trauma más vergonzoso no tiene más poder sobre mí porque ahora todo el poder lo tiene el señor lo tiene jesucristo es él el que tiene el poder entonces esa estrategia es fundamental la atención sostenida es fundamental y cada persona nos dice la doctora de Siena cada persona tiene que conocerse a unas personas les puede servir más el rosario a otras personas les puede servir más la lectura de los salmos a otra persona le puede servir más la visita al santísimo otras personas combinan unas cosas con otras conocete y mira que es lo que más te sirve a ti que es lo que más te ayuda a ti conocete de manera que tú sientas que de manera persistente de manera vigorosa de manera fructuosa el señor está haciendo su obra en ti eso se llama atención sostenida y tú cada vez contemplas más cuánto sufrió Cristo y cuánto amó Cristo y a medida que tú contemplas más su amor y más su dolor y el dolor te lleva al amor y el amor te ayuda a descubrir el dolor de él el ciclo es tú descubres su dolor detrás de su dolor descubres su amor detrás de su amor descubres la sanación para tu dolor y detrás de la sanación de tu dolor vuelves a descubrir su amor entonces es un ciclo precioso que cada vez te sana más y cada vez te levanta más te repito del amor del dolor de él todo tiene que empezar en el dolor de él por eso hoy insistimos en el dolor de él del dolor de él al amor de él del amor de él a mi sanación de mi sanación me devuelvo al amor de él y del amor de él al dolor de él y vuelve el ciclo y uno se la pasa en esas y el corazón humano que es dócil al Espíritu Santo está haciendo ese recorrido y se da cuenta que todo fue por amor y entonces tú empiezas a sentirte amada pero sabes cómo a todas horas del día y tú empiezas a sentirte amado a todas horas del día y cuando te sientes amado a todas horas del día ahí si eres libre para escoger el mejor trabajo escoger los mejores amigos escoger los mejores negocios escoger la mejor esposa porque si tú no conoces este amor de Cristo tú vas a buscar en las criaturas lo que en el fondo necesitas necesitarías encontrar en Dios por eso es indispensable que tú primero te sanes de todas estas cosas lo que dijimos en la primera predicación entonces estos son los recorridos del amor de Dios en ti empieza siempre por el dolor de él del dolor de él al amor de él del amor de él tú te dejas bañar por ese amor y tú vas sintiendo ese alivio es que se siente es algo que se siente que es al mismo tiempo alivio de tu dolor y caída de tus ídolos y de ahí te devuelves al amor de él en alabanza y del amor de él vuelves al dolor de él para redescubrir ese amor y para decirle gracias y ahí estás tú y es increíble lo que eso va haciendo en tu vida o sea tú empiezas a ser una persona que sonríe más mira se te mejora la digestión eres una persona que se le cae menos el cabello yo por ejemplo me estaba quedando calvo y mire está saliendo un poco entonces hermanos es absolutamente precioso ese es el primer la primera estrategia la segunda de que más se vale de que más se vale el amor de Cristo el amor de Cristo se vale de algo maravilloso que se llaman los testimonios en esta era de internet por favor no se pierdan los testimonios hay portales católicos en español que están repartiendo testimonios prácticamente todos los días el más conocido el más famoso el más serio se llama religión en libertad para los que no lo conozcan religión en libertad punto com religión en libertad todo pegado religión en libertad punto com todos los días tienen testimonios testimonios de conversiones la enfermera que trabajaba en un abortuario y dejó eso y se convirtió a Cristo la atea que era medio budista y que se convirtió en el Himalaya el rockero que luego se volvió sacerdote mira todos los días testimonios los testimonios la dosis de testimonios tú tendrás que definirla esa no la voy a definir yo tú tienes que conocerte a ti mismo tienes que conocerte pero los testimonios son indispensables son indispensables porque como bien decía el Papa Benedicto nuestra fe no es simplemente una armazón de ideas nuestra fe no es armazón de ideas eso quiere decir que nuestra fe nuestra fe no solo es luz que aclara es fuego que transforma y el fuego te lo da ver otras personas hace poco me estaban compartiendo el testimonio impresionante de esta mujer esto es muy famoso en las redes sociales hace poco una mujer que se convirtió en una española médica que además era escaladora ella era alpinista o como la quieras llamar y que se convirtió en el Himalaya en el Himalaya ella estaba prestando allá unos servicios y escalando montañas y resulta que Dios estaba también escalando en el corazón de ella y llegó y fue maravilloso usted tiene que oír eso y usted tiene que sentir que se le encharcan los ojos es muy importante que sus ojos lloren no solo es importante que su cabeza entienda sus ojos tienen que llorar y usted se le tiene que acelerar el pulso a mi no me vengan con tonterías la persona que ama ama con todo su cuerpo cuando una persona está enamorada no utiliza un lenguaje lógico racional y robótico hija dígame una cosa a usted le gusta Roberto verdad considero que hay una compatibilidad de más del 78% ese no es el lenguaje el lenguaje es ella se voltea se le ilumina el rostro le brillan los ojos y entonces suelta un suspiro y luego explica mamá creo que por fin llegó el que si entonces uno no se enamora a mi no vengan con tonterías de que se enamora solo con la cabeza el tema este de la fe es un tema hay que vivirlo con intensidad a usted se le tiene que acelerar el pulso usted tiene que sentir el papa lo decía hablando a la renovación carismática decía cuando una persona está en un partido de fútbol la gente no dice gol ha quedado verificado que es gol la gente salta brinca bate récord de altura se daña la garganta abraza un extraño que es todo eso emoción Cristo también conoce y quiere tus emociones escriba escriba que le conviene Cristo Cristo también conoce y quiere tus emociones tus emociones son parte importante parte importante de tu vida cristiana y no solo al principio porque hay gente que dice si yo tuve un retiro yo también me pegué unas buenas lloradas yo me acuerdo de esa época en la que yo lloraba y ha vuelto a llorar bueno tengo unas acciones en la bolsa cuando se caen los precios yo lloro perder esa plata es muy importante uno tiene que ser una persona que pueda llorar por el pecado del mundo que pueda llorar por Cristo mire eso se dice San Ignacio San Ignacio lloraba prácticamente cada vez que celebraba la Santa Misa Santo Domingo de Guzmán lloraba pensando en el destino de los pecadores usted tiene que ser una persona que se conmueve usted necesita testimonios y eso es la grandeza de los retiros espirituales un buen retiro espiritual siempre tiene una cantidad de testimonios y usted oye esos testimonios y muchas veces en ese testimonio usted entiende lo que no había entendido en años de catecismo y usted oye ese testimonio y usted dice yo podría ser ese hombre yo podría ser esa mujer esa historia es como la mía yo tengo que cambiar yo puedo cambiar si ella pudo yo también puedo eso es maravilloso entonces esa puerta también la utiliza Cristo entonces es muy importante que usted ¿cuál fue la primera estrategia? atención sostenida la segunda estrategia es los testimonios ¿por qué? porque Cristo conoce y quiere mis emociones Cristo no quiere que desaparezcan mis emociones Cristo quiere que se encaucen mis emociones Catalina de Siena yo tengo que citar a Catalina de Siena porque es la que más me ha ayudado en muchísimas cosas y por sus escritos Catalina de Siena tiene una cosa que se llama el tratado de las lágrimas y ella habla de cómo hay lágrimas de muerte si usted entra a internet y pone tratado de las lágrimas tal vez no lo va a encontrar es parte de la obra de esta mujer que se llama el diálogo el diálogo de Santa Catalina ella tiene una sección que se llama el tratado de las lágrimas entonces Cristo también utiliza ese tratado de las lágrimas y tercero tercera estrategia de nuestro Señor Jesucristo que es muy importante y la han recomendado los santos entre los cuales el más popular para esta que voy a decir es San Ignacio de Loyola seguido de San José María Escribá de Balaguer fundador del Opus Dei ¿de qué estamos hablando? frecuente examen de conciencia frecuente no quiere decir que usted tenga que confesarse todos los días pero ilumine su conciencia todos los días sí ilumine su conciencia porque todos los días usted tiene que volver a experimentar la paciencia de Dios el objeto de un examen de conciencia regular no es que usted se vuelva depresivo o amargado pensando yo fallo todos los días no el propósito del examen de conciencia regular es que usted todos los días descubra la paciencia de Dios y la nueva oportunidad que usted tiene la muerte nos arrebatará todas las oportunidades cuando llega la muerte se acabaron las oportunidades por eso hay que crecer pronto en el amor de Dios usted no sabe cuánto tiempo le queda usted no sabe cuánto tiempo le queda por eso hay que crecer pronto en el amor de Dios porque nadie sabe cuánto tiempo le queda entonces el crecimiento en el amor de Dios es una oportunidad que usted tiene cuando usted examina su conciencia el examen humilde de su conciencia es una manera de decirle a Cristo todavía hay tanto que hacer conmigo el examen humilde de su conciencia es una oportunidad de decirle a Cristo necesito crecer a tu lado el examen frecuente de conciencia es una oportunidad para decir tú que me has tenido tanta paciencia concédeme esa gracia para mis hermanos entonces esos son tres grandes recursos que utiliza Cristo tres grandes recursos para llenarte de su amor la atención sostenida pero hubo algo importante que no dije la atención sostenida mira la oración la oración en canto en alabanza es atención sostenida muchas personas que tienen dificultades con otros tipos de oración cantando bendiciendo a Dios y hay gente que canta muy feo realmente canta muy feo pero entre el que canta feo porque se destiembla hacia abajo y el que canta feo porque se destiembla hacia arriba se equilibra y la asamblea se oye bonito entonces por ejemplo a ustedes se les oye bonito 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 se les oye entonces el canto la alabanza es atención sostenida entonces son tres estrategias atención sostenida ¿qué más dijimos? aliméntese de testimonios aliméntese de testimonios no se fíen que no yo me convertí me convertí ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue mi hija que yo me convertí? no usted tiene que pensar que la conversión es constante la conversión es diaria la conversión es una maravilla que llega a su vida y luego ¿qué más dijimos? el examen de conciencia el examen de conciencia mire si usted es fiel a eso usted va descubriendo ese Dios amor y usted va dejando de culpabilizar al universo usted va dejando de culpabilizar al universo y usted va empezando a sentir una libertad que es bella que es grande y que es durable gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.